José Socrates Nos prometieron que la Unión Europea era esto Sin embargo, la han convertido en esto Queremos recuperar la Europa que nos prometieron Proponemos que la gente tenga poder de verdad Vamos a colocar el Parlamento Europeo por encima del resto de organismos e instituciones de la Unión Y diréis, ¿sólo eso? No, no, no Si la ciudadanía no está de acuerdo con las decisiones que toma la Comisión Europea Podrá presentar una moción de censura ciudadana No hay un Planeta B Necesitamos un Green New Deal ¿Un qué? os preguntaréis Un Plan Europeo de Empleo y Clima Para una transición ecológica que haga frente al cambio climático Desarrolle las energías renovables y garantice una movilidad sostenible Pero estos cambios no pueden hacerse sin la mitad de la población Queremos una Europa feminista Que luche contra las violencias machistas Ponga en valor los cuidados Y garantice la paridad en todas las instituciones de la Unión Europea Europa no puede seguir siendo una cueva de ladrones Vamos a acabar con la evasión fiscal Y a poner al servicio de la gente Los miles de millones de euros que están en paraísos fiscales Y diréis, ¿para qué? Pues para que Europa no deje a nadie atrás Queremos una Europa social que garantice una sanidad pública y universal Una educación universitaria y de 0 a 3 años gratuita Un salario mínimo europeo Y unas pensiones dignas en toda Europa Queremos una Europa que acoja No podemos dejar que quienes huyen de la pobreza Los conflictos y el cambio climático Se ahogan en el Mediterráneo Necesitamos una política migratoria común Que garantice vías de acceso legales y seguras Apostamos por un mundo rural vivo Y que cuide a quien produce nuestros alimentos Queremos una PAC que establezca un precio mínimo Para hacer viable la producción de las pequeñas y medianas explotaciones Estas son nuestras propuestas para cambiar Europa ¿Te sumas?